Que si de donde vengo, cuanta gente tengo, que es lo que ando haciendo, cual es mi función Soy brazo armado, eso que quede claro, no daré más información Saquen cuentas, traigo siete carros, la última pregunta La verdad se me olvidó, quieren comprar mi cuero, pero yo no vendo lo que mis dos viejos tanto les costó No soy cualquiera para estar en venta, y en huelga tengo mi tostol Si quieren cantar, puño de tierra, vamos a negociarlo Hoy nos vemos en topón Dale cabrón, dale cabrón Dale cabrón Dale cabrón Deje plantadas las golondrinas Prendieron la campana sobre los separas Desorganizados me encontró la ley De los punteros desaparecieron y me lograron emprender La suerte es una mala jugada en vuelta en la atarraya Ni modo ya que iba a ser Ahorita no hay señal, solo traigo rayitas, pero nadie se cambia de compañía Todo el terreno Todo el terreno ese es mi territorio Y no se me acaba la pila Los cargadores Los cargadores